¿Qué están haciendo? ¿Por qué esta manifestación? Decidimos hacer una asamblea temprano a la mañana, dado que se hablaba que iban a venir los colectivos de la empresa Cocó a brindar el servicio de emergencia. ¿Manejados por quiénes? Según el municipio, por choferes conductores del municipio. Nosotros el día sábado tuvimos una comunicación con uno de los cooperativistas que estaba reunido con los concejales y nosotros le propusimos que nosotros brindamos el servicio de emergencia con conductores la 18 de mayo hasta que se solucione el tema de la cooperativa, empieza a trabajar la cooperativa. Estamos dispuestos a manejar la predisposición y la buena voluntad de los trabajadores está al servicio de brindar este servicio de emergencia, dado que es necesario y es muy útil y pensando en los usuarios de la zona alejada que llevan tantos días sin transporte, o sea, la predisposición y la voluntad, te repito, de trabajar está en nosotros. ¿Tuvieron contestación por parte del Ejecutivo? No, 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 solamente fue la comunicación esa y yo personalmente hablé con el concejal del mercado y también le hice saber la voluntad de los trabajadores. ¿No han venido ahora los omnibus? ¿No han venido, digamos, para empezar el servicio o no saben qué va a pasar? No, 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 hasta el momento se han anunciado los recorridos, recién acaban de salir cómo van a ser los recorridos, pero no hay horarios. Le pregunto, ¿hay una nueva reunión durante la mañana para ver si se puede destrabar esto? Nosotros ya estamos, dialogamos, charlamos todos los temas con la cooperativa, estamos de acuerdo. Hoy a las 10 de la mañana hay una reunión en la empresa 18 de mayo, donde ya se empezaría a hablar del traspaso de los bienes la 18 de mayo en forma de indemnización a los trabajadores y ya estaría dado todo para que la cooperativa pueda trabajar. ¿Y cuántos choferes empezarían a trabajar en este servicio de contingencia por la pandemia? No sé, ese servicio lo dispuso la municipalidad, habla de 8 colectivos, que contrató 8 colectivos, la empresa Cocó, no sé cuánto va a poner el servicio. Nosotros, te repito, le brindamos toda la predisposición a hacer el servicio a nosotros, si hay que poner jefe de tráfico, los del taller, los mecánicos, están todos a disposición del servicio de emergencia hasta que se regularice la situación y pueda salir a trabajar la cooperativa ya una vez que esto se normalice. Le pregunto, ¿qué pasó el sábado con un incendio que hubo en un predio del municipio? El acusado, que es en este caso Martín Bizarruel, una vez que salió el comunicado con su nombre y apellido, se puso a disposición de la justicia, así que si la municipalidad tiene pruebas, que lo lleve a la justicia, y bueno, la justicia dictaminará las acusaciones que hace. Te vuelvo a repetir, el día de sábado se puso a disposición Martín Bizarruel de la justicia. ¿Eso no atrasa la negociación? ¿No frena la negociación? Nosotros queremos que no, porque bueno, acá son acusaciones, faltan las pruebas, o sea, nosotros estamos, te repito, Martín Bizarruel se puso a disposición de la justicia inmediatamente. Muchas gracias. No, por favor.